Con su venia, señor presidente. Adelante. Diputadas y diputados, el día de hoy subo a esta tribuna con la finalidad de conmemorar un aniversario más de la inauguración del Palacio Legislativo, lugar en el que desempeñamos nuestro trabajo como legisladores y legisladoras, y además es también la sede de la Cámara de Diputados y Diputadas, que fue inaugurado en 1981 y construido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Esta sede, en la que realizamos los trabajos legislativos, tiene una grandeza y belleza estructural de corte arquitectónico que sólo es comparable con la grandeza misma de nuestro país y de nuestro sistema democrático. La fachada principal de este edificio, orientada hacia la Avenida Congreso de la Unión, se forma por tres cuerpos que forman los colores patrios y al centro el escudo nacional, en representación también de los símbolos patrios, esto de frente y en dirección a Palacio Nacional. Al ingresar por dicha entrada, encontramos una serie de murales realizados por Adolfo Mexiak, grabador, pintor y muralista mexicano, que representan las constituciones de 1824, la de 1857 y la de 1917, murales que nos convidan a nunca olvidar la tarea por la que estamos aquí reunidos hoy y cada día de sesiones. La máxima responsabilidad que nos otorgan las y los votantes, que es la de guardar y hacer valer la Constitución, así como las leyes emanadas de la misma que dan sustento y orden a nuestra nación. Compañeras diputadas y diputados, es indispensable no olvidar que el recinto legislativo es la casa del pueblo de México, es el espacio de discusión de la vida pública, donde se convergen todas las voces y todas las visiones del país. El Palacio Legislativo de San Lázaro goza de la misma inviolabilidad que todas y todos nosotros, ergo, la presencia de la Guardia Nacional, instancia de facto militarizada y adscrita al Poder Ejecutivo en los espacios del Poder Legislativo, es inaceptable. Desde el Grupo Parlamentario del PRD, exigimos que no se pretende intimidar o coaccionar nuestra labor legislativa, ni que se nos vea como un apéndice del Ejecutivo Federal. Somos quienes garantizamos los equilibrios republicanos, una institución fundamental para nuestra democracia. También es menester hacer un llamado a los diferentes grupos parlamentarios a que actuemos con altura de miras y demos un debate de altura, al nivel que exige la difícil coyuntura nacional y dejemos de lado las descalificaciones estériles que sólo lastiman la imagen del legislativo y de nuestro espacio de trabajo, que lo es este Pleno. Es tiempo de reconocer nuestro papel de cara a la historia, de asumir que sólo a partir de la construcción de acuerdos y no a través de la denostación, podremos aportar nuestro grano de arena a la construcción de un México más justo e igualitario para todas y todos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su participación, diputado Torres Rosales. Gracias. 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 Gracias.